Estamos en el restaurante El 42 con el propietario y gestor, que es Pierre. Pierre, bienvenido al canal. Buenos días. ¿Qué tal? Y entonces, pues Pierre me ha estado contando una serie de cosas y he dicho, mira, esto es mejor compartirlo con la gente del canal. En primer lugar, háblame un poco de tu carnicería, de tu distribución de carne, porque creo que ahí empezó todo, ¿no? Sí. Yo llevo 28 años de carnicero y aparte de cocinero. Es una cosa un poco sin género, es decir, he tenido una carnicería, mis suegros, donde yo he trabajado y en la parte de arriba siempre hemos tenido cocina. Trabajamos con un grupo, grandes grupos hosteleros, porque la demanda es no solo de carne de calidad, sino que después de darle esta carne de calidad un poco procesada, tocándola al mínimo posible, pero dándosela siempre con lo máximo rigor de lo que es la calidad de la carne. Todavía hay gente que quiere y necesita calidad de carne. Hay muchos tipos de carne, este en concreto es una carne de la Sierra de Guadarrama, que no deja de ser una identificación geográfica protegida, la famosa IGP, quiere decirse que dentro de un territorio que han establecido todas las carnes que están adheridas a este consorcio, llamándolo así para hacerlo fácil, tienen que tener una prima de aguas limpias, unos pienso controlados por la administración, las universidades, solo tienen otro tipo de piensos, son absolutamente todos naturales, y sí pueden ser de diferentes razas, pero dentro de un territorio, ¿qué ocurre con eso?, que hay unos pastos que son comunes, por lo cual son una ternera que sale con una característica muy homogénea, y sobre todo lo que son nuestras, son de aquí de la Sierra de Guadarrama, esto va realmente de aquí, de un poco, de toda la Sierra de Guadarrama, Bustar Viejo, Miraflores, toda la vertiente de Buitrago, pero no deja de ser una sierra que es muy homogénea, como unos pastos que son buenísimos en Guadarrama, y hacen de una ternera muy buena, de hecho, mucha gente vende hoy en día muchas cosas, se vende mucha vaca, se vende mucho guay, mucha carne roja, que tienen su importancia y tienen sus adeptos, lo difícil es encontrar terneras, ternera de más, que pueden ser la Sierra de Guadarrama como en este caso, la Asturiana, o sea, denominación de origen de verdad, o IGP, donde haya carne saludable y buena, en España hay carne buena en todos los sitios, mucho más que en muchos sitios de Europa, aquí todavía hay mucho pasto, por lo cual, se pueden hacer carnes muy buenas. O sea, que estas son vacas que no están estabuladas, que se crían libres en el campo. Exactamente, esto se crían libre, si estabulan solo los últimos meses para engordar, lo veis esta capita de grasa, esto si estuviese en el pasto no puede ser, pero realmente la musculación y la genética, y como se cría esta vaquita, son las famosas vaquitas, pues que nos vemos arriba en Navacerrada, en Buitrago, cuando vamos por la carretera, por la autopista, ahí en un gradito, en verano, en la primavera, son siempre muy buenos aquí en Madrid, repito, y el agua, el agua es fundamental porque donde hay agua limpia, hay arroyo limpio y parece que nos vamos a muchos sitios, la Primera de Madrid tiene una resierta que es fantástica para esto. Y vamos a ver, ¿con qué edad estáis sacrificando aquí a la famosa ternera de Guadarrama? La ternera entre año y año y medio, según como haya venido el año hoy, según como se engorda, según como se quiera engordar al fin y al cabo la ternera, por supuesto, repito, todo con pienso natural, se le aporta alfalfa, se le aporta cebada, se le aporta en trigo, mucho de lo cual los productores, los ganaderos que tienen aquí, tienen además campos donde la gran mayoría de sus pienso se los hacen ellos, es un ahorro y a la vez es una cosa muy buena, por eso si no, no habría esta grasa, esta grasita que se vemos aquí y la infiltración que tiene, no se han dicho. O sea, que son añojos, prácticamente. De hecho, ternera y añojo, un macho y una hembra, esto es una ternerita, digamos, es muy pequeñita, es una ternera pequeña, se matan con un peso en canal entre los 200, 230 kilos, es el peso óptimo, que tiene un poquito de grasa siempre, que muchas veces la gente en la carnicería no tiene, en el plato sí aprecian ya que haya grasa, aunque uno se la come o se la come, pero eso hace que la calidad de la res se vea porque ha engordado de una manera natural, una grasa firme, no una grasa, en este caso no son amarillas, si hubiese tenido más mal, podrían ser ternera y ser amarilla, pero son grasas blancas, son grasos muy firmes y un color muy brillante lo que es la carne. O sea, esta costumbre, por ejemplo, ahora estamos muy, vamos a llamarlo moda, de la vaca vieja, del buey y sin embargo todo mi público latinoamericano, sobre todo de la parte de Argentina, Uruguay, ellos siempre defienden animales más jóvenes y veo que aquí también, pues digamos que defendéis también este animal más joven, ¿qué es lo que más te gusta a ti, qué prefieres, qué es la gente que te pide? El preferir es como comprarse un coche de quien prefiere un deportivo y un familiar dependiendo de las apetencias universidades de cada uno. La carne, la carne roja, en general, güey, marca vieja, diciendo lo de español, puede ser criado en Portugal, pero terminado de crear los últimos 3-4 años aquí en España, porque es una práctica extendida, pero los pastos los tenemos aquí, el sistema de engordes, gallego, asturiano, leonés, es muy bueno, el clima, es muy bueno, es alguien que busca una carne con sabor, un carnívoro de verdad que no le importa apartar un medio kilo de grasa para llegar a un centro con mucha potencia y eso se lo da la raza, pero sobre todo el tiempo de vida que ha tenido el animal, o sea, vaca de 8, 9, 10 años. Después en ese campo entramos en la maduración, soy bastante estricto, yo personalmente, aunque sean excesivamente gordos, o sea, cuanta más grasa tiene que madurar un poco más, porque es un animal con una musculación, ya que ha trabajado mucho y tiene que el frío penetrarlo para ablandarlo, pero siempre dentro de unos cánones, para mí, y es una opinión personal, que son los cánones más o menos que tenemos en el País Vasco, que yo siempre he respetado que entre 20 días y mes y medio es donde tiene que madurar la carne, y de hecho, yo las excesivas maceraciones o esa cosa, la respeto plenamente, pero en mi casa no, en mi casa no, porque son carnes que ya tienen unos, digamos, olores y unas apreciaciones que para mí, para mi público, carne sí con fuerza, la verdad, en el plato, pero no más de esto, la tercera es la otra cara de la moneda, alguien que quiere sabor, porque esta grasa indica que esta carne tiene sabor, no tanto, si el buey y la lasca vieja tienen un 9-10, esto tenemos un sabor de un 6 y medio, 7 y medio, es completamente diferente porque tienen un año, un año y medio, pero esta carne hoy en día, cada vez es más difícil encontrarla, porque es extremadamente tierna, y pasa una cosa, esto tiene una digestión sumamente más sencilla que lo de la carne roja, o sea, esto, nos comeremos un chuleto y se puede hacer un viaje tranquilamente, no hay ningún problema, porque es una carne joven, por lo cual nuestro sistema digestivo lo trabaja, se dice así, lo trabaja muy bien, sin ningún problema, de hecho, de esto hacemos los otros tic-tac, hacemos varias elaboraciones y mucha gente me de hecho, no es tic-tac, no voy de viaje, han vuelto y me han conformado, efectivamente, yo además aquí lo alineamos muy poco, es muy natural, y se puede hacer sin ningún problema. Y bueno, también otra de las curiosidades que tenemos en el canal y que me preguntan mucho, acerca de la cocción, acerca del punto de la carne, acerca de que poco hecho, muy hecho, ¿qué crees que es lo óptimo? Antes me hablabas de buenos seguidores de los países americanos, ellos están acostumbrados, primero ellos tienen una vaca que se llama Masteñas, ellos no ceban, ellos tienen la vaca al pasto, son pastos buenos, pero más duro que los nuestros, ganan más, tienen muchísimo terreno, por lo cual lo van a aprovechar, y que es lo suyo, tanto de Uruguay, Argentina, Brasil, que son grandes exportadores a nivel mundial de carne, de carne, cuidado, con muchísima calidad, pero ellos están acostumbrados, por la experiencia que tengo de cliente que han venido aquí, la quieren la carne asada, ellos lo de ver la sangre no le va mucho, de hecho, la famosa tira de asado, que la hacen en una cruz pegada al fuego, con la brasa, días enteros ahí, porque la tienen que pasar, y la pasarán tanto, que se volverá tierna, como se nos da otra vez en un cocido, y después, claro, en un cocido, se ve tierno, porque tengo un súper cocinado, yo personalmente, los puntos de una carne, personalmente, repito, y lo que más, la mayoría de la gente que viene a comer carne, son gente que aprecia la carne, no, fanáticos solo carniceros, la gente que aprecia la carne, personas mayores y todo, que vienen y saben que esto es muy tierno, lo dijera muy bien, y es siempre al punto punto medio, además nosotros utilizamos brasa, utilizamos brasa, ¿Qué combustible utilizáis? ¿Carbón, madera? Carbón de Encina. Carbón de Encina. Carbón de Encina. Tengo tanto parrilla, como un horno cóspero, que es un horno muy famoso, trabaja con una temperatura muy alta, de hecho, esto es muy sencillo. ¿Qué le llamamos temperatura alta? El horno cóspero trabaja sobre los 270, 280, porque el horno cóspero es el que al final me va a permitir, una vez que la carne tiene que estar atemperada en la cocina, entonces se corta el subletón, yo personalmente corto los subletones en el momento que me lo piden, porque si no pierde fluido, se deseca, se hace el corte, se croque, se mete en la parrilla, ya está 23, 21 grados en la cocina la carne, se mete en la parrilla y se le sella a fuego en un lado y en el otro lado. ¿Y cuándo le pones la sal? Todos estos son temas que nos gusta saber, las opiniones. ¿Tú le pones la sal a la cara que todavía no has puesto contra el fuego o primero la haces la costra? Yo, como todas mis dimensiones, yo soy un buen comedor y de carne mucho. Donde he comido la mejor carne, que es en el norte de España, y ahí he aprendido que es como de pito, me gusta a mí, yo no soy un profeta en esta tierra, pero mis clientes sí que vienen mucho y comen mucha carne de esta, y es, en cuanto pongo la parrilla que le da el fuego, le lame realmente el fuego, lo acaricia toda la parte de abajo, arriba es, con una generosidad pasmosa, sal marina, perdón, sal marina, pero mucha. Porque cuando, ya veo, que ya ha, digamos, caramelizado la parte de abajo, todo esto es para guardar lo fluido dentro de la carne, para que quede jugoso. Entonces, cocinamos muy fuerte la parte de abajo, y cuando vamos a levantar el chuletón para la boca, se me da un golpe en la parrilla, se cae toda la sal. Ya en el otro lado, que está caramelizado, con echar solo un poquito, para mí es más que suficiente. Porque he echado mucho en una parte donde va a mojar. Cuando sale de ahí, ¿qué hago para no quemar? Entonces, la pasamos al hósped, donde al ser un horno realmente de grasas, pues ya llega en el interior, y ahí hay varias. Yo, la carne para mí en el interior, cuando se ve la sangre, y 31 de 40 grados, es perfecta. Mira, 39-40 es la primera vez que nos lo dice. Tenemos barajado temperaturas de 46, de 48 grados. En este caso, 39-40, creo todavía que se adapta más a mi gusto personal. O sea, que compartimos ese punto de la carne, ese interior rojo, luego el rosa más pálido, y el color tostado, ceniza por fuera, ¿no? Que son las tres texturas de... En teoría, en teoría, en teoría, los churretones tienen que salir siempre así. Por lo menos el cariño que le ponemos nosotros es hacer el río. Repito, yo soy un... Como en muchos sitios, he viajado mucho, por trabajo, y el decidir esto, de hacer este tipo de restaurante, con esta esternera, es porque yo realmente, yo sé que lo tengo muy fácil. Nosotros, en la carnicería de mi familia, pues hemos trabajado de siempre, somos referentes en Madrid, con carnes absolutamente solo con IGP, denominación de orígenes, y llevamos una vida entera, 28, 29 años, una generación, trabajando con productores de estas zonas, directamente con los cebaderos, y haciendo este tipo, y teniendo este tipo de carne, de material. Ahora mismo, todos los seguidores deben estar preguntándose por el nombre de la carnicería. Hasta yo mismo. La carnicería se llama Marbris. 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 Como mares y brisas. Como mares y brisas. Marbris. Marbris. Está en Collado Villalba. Es una gran carnicería. Además, que la carnicería ha hecho en putería. ¡No se ve! Su cama. Su cama. Es ra. Sí. Os metro parks. ¡Plágan! Vete. neck Tres. Gracias por ver el video.